Hola, un cordial saludo. Les cuento que luego de recibir el premio Urna de Cristal por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, recibió un homenaje en el Nogal, en la capital colombiana. Esto por parte de líderes de comunicaciones, por su excelente trabajo en medios digitales. En medio del evento, el gobernador de Antioquia le hizo un llamado a todos los asistentes para que lo apoyen en su nuevo proyecto, que será apostarle a la educación digital universitaria. Ahora vamos a dar el paso más gigante, yo diría que es el más importante de América Latina, que vamos a hacer la universidad digital de alta tecnología, para que siquiera 100.000 o 200.000 jóvenes puedan ir a estudiar la educación superior. No queremos que la universidad les cierre la puerta a los jóvenes para que los ilegales se la abran, sino que todos los jóvenes tengan la oportunidad de crecer y de progresar y salir adelante. Seguiremos atentos al desarrollo de este importante proyecto que sin duda alguna será un gran paso para la educación nacional. Desde Bogotá les informa Juana Carvajal.